El paraíso de las señoras se puso en marcha el 9 de abril, transmitiéndose en las tardes de la 1 durante sus dos primeras temporadas y parte de la tercera. Ahora, después del retorno de la señora, tienes la oportunidad de seguir viendo la serie italiana, en su versión original y traducida al español. Todas las tardes de lunes a viernes en RTVE Play, comenzando a las 17 y 30 horas. La serie nos lleva de viaje junto a su protagonista, Teresa, desde Sicilia hasta Milán. Ambientada en la Italia de los años 50, el país lucha por superar las heridas dejadas por la Segunda Guerra Mundial, y su economía se recupera poco a poco. Algunos italianos innovadores, como Pietro Mori, dueño de unos grandes almacenes que rivalizan con la boutique del tío de Teresa, se abren camino. Teresa se une a este negocio revolucionario, cautivando tanto al director de publicidad de El Paraíso de las Señoras, Vittorio Conti, como al empresario Mori. La serie proporciona una visión del día a día en estos almacenes, convertidos en epicentro de las rivalidades, y romances que emergen con el paso de los episodios. El Paraíso de las Señoras debutó en Italia el 8 de diciembre de 2015, y desde entonces se ha estado emitiendo diariamente en la RAI. Tras sus dos primeras temporadas de 20 episodios, se movió a la franja vespertina de la cadena pública italiana, y ha sido renovada para una octava temporada en 2023. Esta tercera temporada es la que puedes disfrutar ahora todas las tardes, de lunes a viernes, a las 17 y 30, en RTVE Play, justo después de su emisión en la 1. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad de seguir la trama liderada por Vittorio Conti? La serie italiana es una de esas historias de época que te atraparán si te encanta la promesa. Aunque, ten presente que, como telenovela, tiene numerosos episodios que se irán añadiendo a medida que se emitan en RTVE Play. Las dos primeras temporadas cuentan con 20 episodios cada una, mientras que la tercera tiene más de 100, cada uno con una duración aproximada de 50 minutos. Toda una historia fascinante basada en la novela de Emily Zola, El Paraíso de las Damas. Yusi Buscemi encarna a Teresa Lory, una joven siciliana que huye a Milán para evitar un matrimonio impuesto por su padre. Decidida y valiente, llega a la ciudad de la moda con la intención de forjarse una vida cosmopolita. Pero en su camino se cruza Pietro Mori, interpretado por Giuseppe Seno, un empresario que ha desplazado a las pequeñas boutiques gracias a sus grandes almacenes, El Paraíso de las Señoras. El encargado de publicitarlo es Vittorio Conti, personificado por Alessandro Tersigni, carismático y creativo. Este trío de talentosos actores italianos encabezan un elenco compuesto por Emmanuel Caserío, Lorena Cacciatore, Hilaria Rossi, Gulli Abecchio, Silvia Mazzieri y Alice Torriani, entre otros. El Paraíso de las Señoras promete ser el próximo fenómeno televisivo. Te transportará a la Italia de los años 50, te hará sentir parte de la familia de los personajes y te atrapará con sus romances. Si necesitas un motivo más para verla, te damos el definitivo. Podrás disfrutarla gratuitamente en RTVE Play. No dejes pasar la oportunidad de verla en esta plataforma de vídeo bajo demanda. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social J.